En Cotobrut funcionan dos de las brigadas de monitoreo biológico participativo del área de conservación La Amistad Pacífico. Una es Guardianes del Bosque, que de forma apasionada y activa realizan recorridos en fincas, la comunidad y áreas protegidas para monitorear la fauna. Colocan cámaras trampa y recolectan datos. Según una publicación del proyecto de paisajes productivos del PNUD, estos datos mejoran las acciones de conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Para este año, el grupo ya comenzó con sus labores y realizaron el primer recorrido. El grupo constantemente realiza giras a diferentes fincas. Por ejemplo, a finales del 2021 estuvieron en una finca, donde contaron cerca de 60 especies de diferentes aves.